cómo borrar un contacto en whatsapp bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a aprender cómo podemos eliminar o borrar un contacto que tenemos agregado en nuestro whatsapp y lo primero que tendremos que hacer sería tener aquí a la mano nuestro teléfono y nos tendremos que ir a nuestra aplicación de whatsapp y una vez que estemos aquí pues simplemente tendremos que seleccionar cuál es el contacto que queremos borrar de nuestra lista en el caso vamos a seleccionar por ejemplo el segundo chat tendríamos que entrar allí en este caso ahora tendremos que seleccionar en la parte de arriba el contacto y aquí nos redirige en el apartado donde podremos ver el nombre el contacto y todos los archivos que hemos enviado directamente aquí en este caso para poder eliminar el contacto nos tendremos que ir en el apartado de arriba en el lateral derecho donde están los tres puntitos le damos allí y tendríamos que darle en el apartado donde dice editar esto nos va a redirigir a este apartado donde vamos a editar nuestro contacto que tenemos guardado en nuestro teléfono simplemente si queremos eliminar nuestro contacto o este contacto que aparece aquí le tendríamos que dar en el apartado de arriba en el lateral derecho donde aparecen los tres puntitos le damos allí y en este caso aparece borrar simplemente le tendríamos que dar allí en borrar y ya estaríamos eliminando este contacto de nuestra lista de contactos aquí en whatsapp también lo podremos hacer si no queremos entrar en whatsapp lo podemos hacer directamente aquí nos vamos a nuestra aplicación de contactos y una vez que estemos aquí seleccionamos el contacto que queremos eliminar por ejemplo vamos a seleccionar este que dice carlos vamos en la parte de arriba en el lateral derecho le damos a los tres puntitos y aquí le tendríamos que dar en borrar sería el mismo procedimiento pero en dos apartados distintos y esta sería la forma en la que podemos eliminar cualquier contacto que tengamos en nuestro whatsapp y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos nos vemos en los próximos videos